Vamos a un asunto muy interesante, señora, señor, que tal vez en contraste le hará considerar mudarse, cambiar de estado, incluso de código postal. Por lo menos yo ya lo estoy considerando. En el año 2019, Hawái tuvo la esperanza de vida más alta, así lo confirma la nueva investigación del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Así es, entre los 50 estados y Washington D.C., Hawái ostenta la esperanza de vida más alta. Hasta los 81 años de edad, mientras que Mississippi desafortunadamente tuvo la más baja, con una esperanza de vida de 74 años. En tanto, para toda la nación es de 78.8 años, casi 79, lo que representa un incremento del 0.1% con relación a los datos del periodo anterior. Entonces, si quieres vivir, hay que irse a Hawái, en donde la vida es más sabrosa, ¿no? Sí, cómo no, pues junto al mar la vida es más sabrosa. Bueno.